No puedes hacerme esto de una vez. Te lo suplico, no puedes echarme a perder... ...mi última posibilidad de ser feliz. Creo que él es un buen muchacho que va a ser muy feliz a Conchí. Yo quiero decir algo. Quería saber si usted tiene algún tiempo como para que hablemos de mi abuelo. Llama a la ángela, por favor. ¿Te parece que se le olvida quiénes son los nuevos propietarios de esta tierra? Desde luego no tú. Las tierras son de la ciega, ¿no? No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Sabor a Ti. Por REC, la televisión de nuestras vidas.